El esfuerzo de los estudiantes, sus excelentes calificaciones y el impulso que brindan en sus respectivas instituciones educativas fueron premiadas este viernes 20 de agosto en la regional del Ministerio de Educación Pública, aquí en Pérez Celedón. Dos de esos galardonados, Dayana y Anthony. Personalmente me siento muy contenta de poder tener este privilegio de estar acá, recibir este reconocimiento al esfuerzo y en general sí, me siento muy feliz de poder ser reconocido. Me parece muy bien, es un buen reconocimiento a la educación, a los buenos estudiantes de cada colegio. Estos estudiantes son representantes de cinco instituciones educativas del Valle del General. En cuanto a estudiantes, están premiándose cinco estudiantes de los mejores promedios de las diferentes modalidades educativas de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. Tenemos estudiantes del Colegio Técnico Ambientalista y sería Retana, del Colegio Científico, del Colegio Liceo Bilingüe de Barrio Sinaí, del Colegio Científico y del Colegio Técnico San Isidro. Entonces tenemos un total de 25 estudiantes. Una premiación que llega dentro de un momento complicado en la historia y que sirve como motivación. Un reconocimiento a los estudiantes de excelencia, las mejores cinco notas de algunos colegios de acá de Pérez Celedón, el reconocimiento al esfuerzo que han estado haciendo a pesar de esa situación de pandemia que estamos teniendo. La premiación se hizo en el marco del Encuentro Nacional de Excelencia Académica Pérez Celedón 2021. Esta es una iniciativa que tiene más de 26 años de estar desarrollándose a nivel de Centroamérica por medio de la Fundación Programa Nacional de Cultura, Leer es Vivir y que premia la excelencia a nivel de primaria y a nivel de secundaria. La Fundación desarrolla eventos de esta naturaleza en todos los países centroamericanos y en esta oportunidad escogieron el Cantón de Pérez Celedón para poder desarrollar este evento de excelencia y reconocernos solamente a los estudiantes sino también a empresarios exitosos de la región que puedan contar un testimonio a los jóvenes, un testimonio de vida. Desde la fundación del Programa Nacional de Cultura, esto es un aporte fundamental pensando en el futuro del país. Es una satisfacción realmente para nuestro programa, desde que se inició a través de la, podemos decir, de la iluminación de ese gran dios hacia nuestro presidente, el doctor Luis Cuadra, hace ya 26 años, nos propusimos casualmente dar reconocimiento a todos aquellos estudiantes de excelencia académica. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Desarrollar en ellos el emprendedurismo, desarrollar en ellos el ecosistema, ¿ya? ¿Para qué? Y que se esfuercen, para que a través de las charlas, de los diferentes empresarios, cómo han surgido ellos, pues con esa inteligencia que ellos tienen y con ese propósito de escuchar, usted sabe que nosotros aprendemos por medio del ejemplo, ¿verdad? Entonces llevar a cabo una Costa Rica para un futuro mucho mejor. La excelencia fue premiada este viernes aquí en Pérez Celedón.